¿Qué tal amigos? ¡Al Ciroque! ¿Qué tal amigos? Pues el día estamos aquí rodeando con el abuelo y con el albarico Así que vamos a ponernos aquí... ¡Ay puta madre güey! Me caí güey ¿Qué pedo güey? ¿Ya lo abriste? ¿Qué tal? A ver... ¿No abrió? No porque aquí son cuatro para metal Vale madre... Ahora abrió ¡No, no, no la verga güey! ¡No, no tenemos contenido! ¡Contenido, contenido! ¡No, güey, no, güey! ¡No, güey! ¡No se chingan! ¡Oh güey! ¡Ballas de trago güey! ¡Ballas de trago güey! ¡Ey eso me interesó! Ahí te lo trae, ahí te lo trae güey, eso te lo trae ¡Damela, damela, damela! ¡No mames güey! Miren esto, miren esto, que verga Quality, quality No sé por qué tengo un mythic ahora en la bulldoze esta No mames Triunfado total eh, mira, mira, mira Hola Aquí ropa militar wey, es lo que quería No siento eh Eh pues vamos para abajo, que todavía queda un piso de pura De pura acción Agarro todas las balas pa Le tiramos todo eh Le estoy saliendo a registrar la idea Ay cabrón Aguantame wey, aguantame wey Aguantame wey, aguantame wey No mames, me caí wey Te vende vuelo wey, te vende vuelo Es que aquí brincas wey Y sales volando wey, no mames Si, si, esta Vuelo, vuelo Parque Y Y Vamos a ver Vamos a ver Ne Vi Mechilaje lo tengo lleno, full No mames abuelo wey ¿Cómo que abuelo? ¿Qué pedo abuelo? ¿Por qué te muriste solo wey? ¿Cómo que abuelo? ¿Cómo que abuelo? A ver, cuando explotas otra vez me digo ¿Qué? ¿Tú se lo explotaste? No, yo no, yo no Mira Paquito, Paquito No mames, se pasó de verga wey Paquito, Paquito Que yo me tengo nada por flotar eh, por una coña Que loco tío, ¿Cómo te inmolas así cabrón? Ya, ya, chesquero Paquito, Paquito Paquito te pasaste wey, Paquito No mames wey Paquito y pone Pato Blue Cuidado de Tonator Un segundo Algo que, algo que te haga Hay tiendas de cosas eh Mira, te comparto pa que veas el luz Te comparto El pone todos los encuentros, vean No mames wey, no mames wey, no mames wey, un chingo de luz a la verga Eh, pero como vas a salir de aquí ahora Vamos a necesitar un poco Wey, es desierto wey, que pedo Mira wey, que pedo Aquí hay HMG box wey Como hay que No mames wey, esta pinche cheto este morro wey Tengo 20 FPS wey, con eso te digo todo wey Mira wey, agarra esto Tú no tenias PC Gamer cabrón Pues si tengo wey Pero no mames Mira me la va a explorar eh Paquito Es que cuando al principio wey Wey, tengo un PC Gamer Tengo Una RX Bien chingona Ah, ya se vio, ya se vio Oh No, pues como ven wey, como ven el Ray Deo wey Sinceramente Lo veo al 100 Eso es todo Ya lo veo un poco Truskis ¿Un poco qué? Truskis ¿Qué es eso wey? Mi Paquito sabe ¿Qué es Truskis Paquito? ¿Qué es Truskis? Yo no se donde has escuchado eso, pero la verdad es una impresión bastante No se Oye una dragón funk, pero bueno Pensé que era tuya Ah Bueno, déjame la guardo Bueno amigos, pues el video acabo aquí Espero les haya gustado No se les olvide de dejar su comentario Suscribirse al canal si no están suscritos Y dejar su like Hay que poner otra meta Dejar muchos likes A ver hasta cuantos podemos llegar Y pues en el primer comentario les voy a dejar el disco Les voy a dejar mis redes sociales Y pues ya se la saben Y los bendiga perros Bye Chau 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 Chau